¿Está relacionado con la empresa offshore de Panamá, Sarge Latin American Corporation? Mire, voy a contestar esa pregunta. ¿Sí o no? Contésteme, ¿sí o no? No, no estoy relacionado, no tengo idea de cómo mi nombre está ahí. No tengo ninguna participación, no tengo ninguna inversión. Ok. Y le voy a pedir un favor. La siguiente, la siguiente. Quien conduce la sesión soy yo. Por favor, límítese a contestar las preguntas del legislador Walter Gómez. Le pido respeto porque aquí quien conduce soy yo. Usted no me puede ordenar, legislador Ordoñez. Ok. Aquí usted puede ver, presidenta. Yo tengo que... Por favor, señor doctor Diego Ordoñez, guarde silencio. Le están haciendo un pliego de preguntas. Conteste, le están haciendo de la manera más respetuosa. Por favor, conteste lo que le solicita el legislador Walter Gómez. No, no, señora. Quien conduce la sesión soy yo, doctor Diego Ordoñez. Presidenta, esta es una escritura pública de la noche.